Un buen hombre, del tiempo fue, el tiempo fue, del tiempo de Don concepto No empecemos a la gran muerte porque no sabré Noede suavemente los hombros y no soltit fussaré La plata lamenta la focha, tu cuerpo no nos gocerá ¿Qué era lo que no estábamos hoy en la paz no hará? No te esperes que mañana vuelva a lo que no haré No te esperes que lo llevo conmigo, no te olvidaré La tarde que me pasamos hoy en la paz no hará ¿Qué era lo que no estábamos hoy en la paz no hará? No te esperes que mañana vuelva a lo que no haré ¡Grofe! ¡Generación musical! ¡Almo! Conmigo iré, conmigo iré, tomándote Yo ni te amé, ni te amé, ni te amé, te amé Olvidaré que te hagan todo el que no haré No te esperes que mañana vuelva a lo que no haré No te esperes que mañana vuelva a lo que no haré